Ay, la fucha se siente mal. Julián, ella no necesita abogados. Siga, por favor, con su trabajo. Creo que los chicos están haciendo eso, pero se siente mal. Está bien, Jani. Lo que ella necesita es aprender a competir y a ganar. Manny, pero ella está 7 de la tarde. En serio. Julián, en lugar de estar ahí con su amiguita, venga a hacer algo productivo entre los colchones, por favor. Mejor pregúntese qué va a hacer para ganarse la comida de esta noche. Es más importante la salud de ella que la comida, la verdad. Ah, es más importante. Bueno, entonces, se quedan sin alimentos. No, yo no estoy diciendo que no necesitemos alimentos. Se quedan sin alimentos. Usted me está diciendo que prefieren eso. Así que quédese con su amiga. Yo me retiro. Bueno. Me quedo sin alimento, pero entonces atiéndela. Adiós. Atiéndela, pues. Oye, atiende a la chica que está mal. ¿Está hablando en serio? La fucsia necesita médicos. Ella necesita un médico. No nos dejo. ¡No! Necesita un médico. Necesita un médico. Mira cómo... Ya, ya, ya. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Fucsia. No seas mal en lo que miraba. La barriga es demasiado inflamada. Daniel, ¿cómo te siente? Necesita un médico que la atienda. Por lo menos los medicamentos es lo mismo que pueden hacer. Mírala la barriga ella, por favor. Mírala la barriga. Está mal, Daniel. Está mal. Por favor, en consideración. El paciente me cuenta que está con un cuadro más muerto de una semana. He estado con dolores abdominales, diarrea con dolores abdominales, y el periódico solera, no sé si queda la palpación superficial, no aguanta la lista, a ver si no la queda, y es mejor que a ver si la terminamos en un hospital. Doctor Sipa, buenas tardes. Hola, doctor. Hoy me he dado mis resultados de los exámenes, de todo lo que me mandaron. Ok, folks. A ver, en tus exámenes ha salido que tienes una colitis, ¿ya? Por eso el estómago o la barriguita se te hinchó bastante. Una de las causas de esta enfermedad es el estrés, ¿ya? Lo que quiere decir que el colo se te llena mucho de gases y hace que se te hinche la barriga. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer es guardar un poco de reposo, comer horas, tienes que descansar, y bueno, vamos a ver cómo vas evolucionando, ¿ya? Foxia, la verdad nos sentimos muy felices de que ya estés bien.